Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente a nuestra tienda y como podéis ver se trata de esta lámpara de calor para cría con termoventilador y 3 potencias. Vamos a pasar a explicar un poquito como es y luego haremos una prueba, así que si queréis ver como funciona, quedaros por aquí. Bueno amigos, pues aquí estamos con esta lámpara de calor para cría que estamos vendiendo desde hace muy poco tiempo y bueno, como siempre recordamos que este tipo de bombillas de calor se pueden usar para temas de nacedoras, para terrarios, para cultivos de interior, para diferentes aplicaciones en las que necesitemos aportar una zona de calor o subir la temperatura. Esta bombilla, bueno, no es una bombilla en sí, tiene forma de bombilla y tiene casquillo como podéis ver, es 27, pero en realidad es un termoventilador, es un ventilador que tiene 3 resistencias con 3 potencias diferentes, podemos funcionar en 100, 200 o 300 vatios y lo que conseguiremos es un flujo de aire caliente a modo de un secador, podríamos compararlo, en el que vamos a conseguir subir la temperatura de la zona en la que lo estamos usando. Como hemos dicho, es muy recomendable, por ejemplo, para terrarios en los que vivimos en zonas frías y necesitamos, aparte de una manta o zona de calor para el animal, que haremos subir un poquito la temperatura, pues en función de las dimensiones que tengamos que calentar, tendríamos que poner mayor o menor temperatura. Ahora haremos una prueba en breve para que veáis un poquito cómo funciona, la potencia que tiene el ventilador y cuánto tarda en elevar la temperatura en un pequeño obstáculo que tenemos aquí para la prueba. Como podéis, bueno, como hemos dicho, funciona con un portalámparas de tamaño de 27, el casquillo. Es interesante que podamos usar un portalámparas cerámico, ya que aguanta mejor las temperaturas y esta lámpara se puede calentar debido a eso, a que como podamos incluso funcionar hasta en 300 vatios, puede calentarse y si usamos un portalámparas de plástico pequeño, quizás no consigamos el aguante suficiente. Aparte de esto, para indicarnos las potencias, dispone aquí de 3 LEDs, los cuales nos indicarían si estuvieran funcionando a 100, 200 o 300 vatios de potencia, que sería la potencia máxima con el termoventilador. Así que esto tiene poquito más que explicar, como podéis ver, es algo muy sencillo. La instalación es muy básica, solamente necesitamos un cable con un portalámparas para funcionar esto y ya si queremos controlarlo de manera milimétrica, pues podemos usarlo con un termostato, que es lo que ahora haremos nosotros en la prueba. Usaremos uno de los termostatos que vendemos, en concreto el modelo Osaka S100, para que veáis cómo podemos controlar la temperatura en un receptáculo pequeño. Ventajas que tiene este tipo de calor, que al provocar un flujo de aire con el termoventilador, pues es más fácil conseguir una temperatura repartida y homogénea que cuando usamos solamente una bombilla de calor. La bombilla sabemos que concentra la temperatura mucho en una zona, pero que en la zona lejana, pues hay una diferencia de bastante grado de temperatura, dependiendo ya del habitáculo al que nos estamos intentando calentar. Mientras que este tipo de lámpara, bueno, la llamamos lámpara, pero es un termoventilador en realidad, este tipo de termoventilador, al lanzar este flujo de aire caliente y poder regular incluso el tipo de potencia que tiene, podemos adaptarlo mucho mejor a un habitáculo mucho más grande. Pues paramos aquí de explicar un poquito cómo es esto y vamos a pasar a demostrar un montaje práctico. Bueno amigos, para la prueba, como podéis ver, vamos a usar este receptáculo que tenemos aquí, y vamos a ver las dimensiones que tiene para que os hagáis una idea del poder calorífico que puede tener esta bombilla. No sé si se puede apreciar, de ancho tiene aproximadamente unos 40 centímetros, de fondo, de fondo de alto sería 30 y de fondo tendría 24 centímetros. Para la prueba, hemos colocado la bombilla en un lateral, en la posición mínima de 100 vatios, y la sonda, como veis, la vamos a dejar en la parte superior, ¿vale? Pillada con la tapa, para ver el tiempo que tardaría en alcanzar. En este caso hemos programado el termostato SACA F100 en 37,7, como si fuera temperatura de incubación. Bueno, vamos a ver el tiempo que puede tardar en llegar a esta temperatura, al mínimo funcionamiento que sería funcionando a 100 vatios la bombilla. Como podéis ver, automáticamente se ha arrancado, el termostato está marcando 27 grados y medio, y vamos a ver lo que tardaría en subir. Como veis, sube bastante rápido, ya que hay un espacio muy chiquitito, y en realidad este tipo de ventilador, pues, aunque esté al mínimo, a 100 vatios, esto está pensado, pues, para espacios quizás más grandes, incluso para espacios abiertos, ya que arrojan un gran caudal de aire con el ventilador que pueden calentar animales grandes. Esto no estaba pasándose a cámara rápida, así que tardará un poquito, pero para que podamos comprobar el tiempo que tarda en calentarlo, lo vamos a dejar así en esta ocasión. Y ahora haremos la prueba probándolo en 200 y 300 vatios, que son las diferentes potencias, que ya sí será bastante más rápido que en esta toma. Como podéis ver, ya se está aproximando los 35 grados. Y en breve, cuando llegara a los 37,7, que es la temperatura máxima que tenemos activada de corte, debería de cortar el termostato, ya que lo habíamos configurado en 37,7 máxima, 37,2 mínima, que es lo que normalmente se recomienda para incubación de gallinas, se coloniza, habéis visto que en cuanto ha llegado, ha cortado. Seguirá subiendo un poquito, pero tampoco va a subir mucho más. Vamos a proceder ahora a abrirlo un poquito, que se baje la temperatura, se enfríe, y enseguida vamos a grabar la prueba a 200 vatios y a 300 vatios. Bueno, ya hemos colocado, hemos refrigerado un poquito esto y hemos colocado la potencia en la intermedia, que sería 200 vatios. Vamos a proceder a hacer las mismas pruebas. Partimos más o menos de la misma temperatura que en la ocasión anterior, pero ahora deberíamos de subir algo bastante más rápido, ya que estamos al doble de potencia. Efectivamente vemos como sube bastante rápido. Ya casi, vamos, casi lo tenemos en 37,7. Lo tenemos ya en 34 grados y podemos hacernos una idea del caudal de aire, como decíamos antes, que esto lanza. También hay que tener en cuenta que las resistencias tardan un poquito en calentarse, porque son metálicas, y una vez que se calentan es cuando ya el flujo de aire sale muy caliente. Como podéis ver, ya el último grado ha subido rapidísimo y acaba de cortar. Pues nada, vamos a hacer ahora de nuevo la prueba con la potencia máxima, que sería 300 vatios. Volvamos en un segundo. Vamos a probar ya la máxima potencia a 300 vatios. Así que vamos a conectar el termostato. En esta ocasión, como hemos dejado un poquito más de tiempo, incluso ha bajado la temperatura algo más, pero con el ventilador, el termoventilador a tope, seguro que subirá rápidamente a los 37,7, como vais a ver. Como veis, sube rapidísimo, dado que 300 vatios para este habitáculo es una exageración. Pero bueno, para que os hagáis una idea del funcionamiento que puede tener y las posibilidades. Como veis, ya cortó, pero se sigue subiendo porque, al ser resistencias también metálicas, el calor que genera, pues aunque es corte, tienen un tiempo más largo de enfriamiento que una resistencia de silicona. Entonces, como podéis ver, se ha elevado a... todavía sigue un poquito elevando a 41,2. Ha sido el máximo. Bueno, amigos, pues vista estas pruebas, os recordamos, como siempre, que podéis comprar esta lámpara de calor, este termoventilador, en nuestra tienda online, en Electroinformática 21. Comentar solo un pequeño detalle, que al principio comenté equivocadamente. Estos tres LED no son indicadores de potencia, sino que son LED para dar luz. O sea, que están funcionando los tres en cualquier potencia que lo tengamos. Da igual que esté en 100, 200, 300 vatios. Son para dar una pequeña luz, ¿vale? No son LED indicadores. Así que, os recordamos eso. Podéis comprarlo en nuestra tienda online, electroinformática21.com También os recordamos que si os ha gustado el vídeo, os ha enseñado algo nuevo, os traen nuestros artículos para incubadoras, nacedoras y terrarios, podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, que es donde publicamos tanto novedades como guías y tutoriales que vamos sacando. También, como siempre os decimos, si tenéis alguna duda en la que podamos ayudaros, podéis dejarla en el cajón de comentarios, y que en la descripción del vídeo dejaremos, como siempre, un enlace a este artículo. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima.